Como sociales no hemos tenido, recién hoy día, hoy día nos toca ver, tienen que describir tercer parcial, tercera unidad y primer quimestre. Y el título de esta unidad que vamos a ver es ¿Quiénes somos los ecuatorianos? ¿Quiénes somos los ecuatorianos? Y la introducción dice que en el territorio ecuatoriano convivimos alrededor de 15 millones de personas. La mayoría de los ecuatorianos se han identificado como mestizos. Los indígenas no constituyen un solo grupo. Hay como 14 etnias distintas repartidas por diferentes lugares del país. Sabemos que según el último censo, que la región litoral es la que más población tiene, o sea, la costa, nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Que en esta unidad nosotros vamos a aprender a conocer las etnias, las 14 etnias que tenemos ya, que son de los pueblos indígenas que están regados en diferentes, hay en Esmeralda, hay en Santo Domingo, Los Sáchila, en Loja, en la Amazonía, están la mayoría. Y también vamos a saber qué nos caracterizan nosotros los ecuatorianos, ¿sí? Cómo nos portamos, cómo somos de trabajadores. Bueno, todo esto vamos a saber en esta unidad. Va a ser una unidad muy bonita, muy divertida, y van a haber algunas actividades que vamos a hacer. Ya, entonces, copia esta introducción que es de la tercera unidad. Uno de los villancicos en la traducción popular. Dice el villancico, el villancico, es una composición poética popular. Se cantan en celebraciones religiosas y navideñas. Los españoles fueron traídos por los españoles, o sea, no era de nosotros esta tradición. Los españoles lo trajeron acá a América, no solamente a Ecuador, sino a América. Acuérdense que América es desde los Estados Unidos, América del Norte, del Central y del Sur. Entonces, cuando nosotros estábamos bajo el yugo español, entonces los españoles trajeron algunas costumbres, incluso hasta la raza, ¿ya? Se combinaron españoles con los de acá de América, y por eso salieron los mestizos, ¿ya? Entonces, esto de los villancicos era de los españoles, y ellos lo introducieron acá en América. Seguimos. Ya, aquí hay algunas características de los villancicos, ¿ya? Hablan del nacimiento de Jesús. Esta es una diferencia con otros cantos navideños, ¿ya? Hay unas canciones navideñas que se cantan, pero se le llama villancicos a los que hablan de Jesús, ¿ya? Carecen de autor. Son composiciones del pueblo, o sea, no tienen un autor que diga, bueno, este villancico fue hecho por Catalina Núñez, por decir. No, no tienen autor, ¿ya? Se componen de estrofa y estribillo, sí. Son cortos y sencillos. Tomaron características de los ritmos propios de Ecuador, o sea, le pusieron la música de las canciones de aquí de Ecuador, de los San Juanitos, de los Pasacalles, bueno. Y hay villancicos creados por mestizos, montuvios, negros, entre otros. Y aquí ya vamos a ver qué es una estrofa. Dice, ¿qué es la estrofa? Es el conjunto de versos. Estas composiciones representan generalmente cuartetas, es decir, estrofas de cuatro versos. Y aquí está un ejemplo. Miren, tiene una, dos, tres, cuatro versos. La verso es la primera línea, ¿ya? Y a veces son, que tienen rima, dice, ahorcado un delincuente, le decía a su mujer, todavía puede ser que la soga se reviente. Reviente con ente, mujer con ser. A veces rima, ¿ya? Y, ¿qué es un estribillo? Dice, es el conjunto de versos que se repite a manera de coro varias veces durante la canción, ¿ya? Y aquí está un estribillo. Te vas a Cirila, te vas, te vas, te vas conmigo a Panamá. O sea, usted ha visto que siempre en las canciones hay una estrofa, ahí viene uno que dice coro, y de ahí abajo sigue dos. Mí tiene para ver el micrófono. Mí tiene para ver el micrófono. No, no se le escucha nada, no se le escucha nada. No. Hola, hola. Ahí sí, ahí sí. A ver, vuelvo a repetir de nuevo. Ya dice, hoy día tenemos, ya dice, los villancicos en la tradición popular. Dice que es una composición poética que se canta en las celebraciones religiosas y navideñas que fueron traídos por los españoles, ¿ya? Decíamos que nosotros antes estábamos bajo el yugo español y todas las costumbres, algunas costumbres, la mayoría de las costumbres fueron insertadas, fueron metidas por los españoles, fueron traídos acá a América. Y aquí están las características de los villancicos. Dice que hablan del nacimiento de Jesús, esa es la diferencia entre otros cantos navideños. Hay muchas canciones navideñas, pero villancicos se llaman solamente a los que hablan de Jesús, ¿ya? Que carecen de autor, o sea, no tienen una persona que los represente, diga, bueno, este villancico fue hecho por Catalina Núñez. No, son, sino más. Dice, se componen de estrofas y estribillos. Ya, son cortos y sencillos. Tomaron características de los ritmos propios del Ecuador, o sea, de San Juanito, de Pasacalle, ya. Y que hay villancicos creados por los mestizos, por montuvios, por negros, entre otros. Y aquí estamos viendo qué es la estrofa. Es un conjunto de versos. Estas composiciones representan generalmente cuartetas, es decir, estrofas de cuatro versos. Y aquí hay un ejemplo de una estrofa que tiene cuatro líneas. Cada línea es un verso. Y a veces riman entre sí, como aquí dice, ente, acá ente también. Mujer con ser, miren, ya. Y después hablábamos de lo que es el estribillo, que es el conjunto de versos que se repiten a manera de coro varias veces durante la canción. Ya, el coro es, ustedes habrán visto, aquí yo tengo un ejemplo, ya, los peces en el río. La primera estrofa se canta y se vuelve aquí a decir, la virgen, ya. Después, pero mira, como ven los peces en el río otra vez, la virgen, siempre se repite el coro, ya. Siempre, entonces eso se llama coro o estribillo, ya. Entonces vamos a copiar. Hoy día vamos ya a la suma con números de cuatro y cinco cifras con reagrupaciones, o sea, llevando, llevando, ya. Dice, aquí hay un ejemplo, dice, explorar. Ecuador tiene aproximadamente 44.800 especies vegetales. Si Brasil tiene 6.200 más que Ecuador, ¿cuántas especies vegetales hay aproximadamente en Brasil? Esa es la pregunta del problema. Entonces, ahora vamos a analizar. Para responder la pregunta, podemos realizar una adición. ¿Qué vamos a sumar? 44.800 más 6.200. Y en la primera hemos utilizado una tabla de posición. Dice, se ubican las cifras de las cantidades en columna según el valor posicional. Y aquí está unidad, decena, centena, unidad de mil y decena de mil. Ya vamos a sumar. Ahora ya acá ya vamos a realizar la operación. Dice, suman las cifras correspondientes en cada orden de unidades. Cuando el resultado de alguna columna es mayor que 9, se reagrupa la unidad de orden inmediato superior. Y aquí yo no le he puesto porque 0 más 0 es 0. Pero aquí ya cambia. 8 más 2 es 10. Pero como dice aquí que cuando sale el resultado mayor que 9, la decena se la reagrupa. Entonces, como 8 más 2 es 10, escribo el 0 y llevo 1. Este 1 de aquí lo pongo acá arriba, para no olvidarme. Y sigo, 4 más 6 es 10. Y 1 que llevaba se hizo 11. Escribo el 1 y otra vez llevo 1 y lo pongo acá. Y aquí 4. Y el 1 que llevaba se hace 5. Entonces, Brasil tiene 5.000. A ver, me falta poner los ceros. Brasil tiene 51.100 especies más que Ecuador. Esa es la respuesta. 51.000 especies más que Ecuador. Ahora, reconoce, dice, para analizar una adición de números con 4 y 5 cifras, se suman las cifras que ocupan la misma posición, comenzando por las unidades, y se hacen las reagrupaciones cuando es necesario. Aquí fue necesario porque 8 más 2 es 10, y yo no puedo escribir 10 aquí. Solo escribo una cifra, en este caso fue el 0. Y el 1 lo pongo acá para llevar, para no olvidarme. Y sigo sumando. Cuando no hay, pues, es directo, ¿ya? Entonces, así dice aquí. Se suman las cifras que ocupan la misma posición. Unidad con unidad, decena con decena, centena con centena, unidad de mil con unidad de mil, y decena de mil con decena de mil, ¿ya? Yo no puedo, este 0, si aquí hubiera 1, dice 0 más 1, no. Es vertical. Unidad con unidad, decena con decena, centena con centena, unidad de mil con unidad de mil, y decena de mil con decena de mil. Aquí, en este caso, no hay otra cantidad. Solo es el 4. Pero como tengo aquí el 1 que llevaba, se hace 5. Aquí no hay nada, ¿ya? Entonces sumo 4 más 1 que llevaba 5, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta respecto? Ya. Aquí está la tarea de matemáticas. Como ya hemos visto, sumas con reagrupación, con números de 4 y 5 cifras, entonces aquí vamos a sumar. Por ejemplo, 3 más 8, sabemos que es 11, ¿verdad? Escribo el 1 y llevo 1 y lo pongo acá en el 3. 3 más 4, 7, y 1 que llevaba, 8. Y no llevo nada. 2 más 4, 6, tampoco llevo nada. 5 más 3, 8, tampoco llevo nada. Y 8 más 1, 9, ¿sí? Solamente aquí tuvimos que atrapar. Y así sucesivamente con todas las operaciones. Son 10 o 12 operaciones. Ya. Vamos con lengua y literatura. Ah, ¿ya entendió? ¿Sí entendió, verdad? Sí, mis, sí entendimos. Ahora sí. Sí entendimos, es muy fácil. Sí, ya está. Ya. Ya vamos con lengua. Facilito. Lengua dice, copiar dos villancicos. Copiar, no es que usted va a pegar nomás. No, usted lo tiene que copiar. O sea, pintar de color amarillo las estrofas y de color verde el estribillo, o sea, el coro. Ya. Copiar. Va a internet, busca dos villancicos, los copia con puño y letra, bien bonito, ¿ya? Y pinta de color amarillo todas las estrofas, los que tienen uno, dos, tres. Y de color verde el coro, donde dice la palabra coro, ese es el estribillo, ¿ya? Solo dos, nada más. Ahora, si usted quiere, y eso ya es cuestión suya. Si usted quiere, después de que ya copió el villancico, pintó, y si hay una figura referente a ese villancico, también le puede pegar, ese sí puede pegar la figura. Vuelvo a repetir, copiar, copiar, más no, copiar dos villancicos y pintar de color amarillo las estrofas y de color verde el estribillo o coro, ¿ya? Si desea, usted puede, si es que hay una figura referente a ese villancico, la puede pegar. Si no, no, ya, no hay, no es obligación la figura. Lo que sí es obligación y que esté en mí, es que lo copie a mano, ¿ya? Y pinte de color amarillo las estrofas y de color verde el coro o el estribillo. ¿Ten una pregunta? ¡Nomi! 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 Gracias.